Más de 6.000 jóvenes de 17 años tramitaron su credencial de forma anticipada para que ejerzan su derecho al voto en las elecciones del 2 de junio, informó el vocal de Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE, Eliezer Serrano Rodríguez. Recorremos que fuera de proceso electoral, la credencial se tiene que tramitar necesariamente con los 18 años ya cumplidos. De cara al proceso electoral, la norma permite que se abra la posibilidad que jóvenes adelanten o anticipen su inscripción al padrón, siempre y cuando cumplan 18 años a más tardar el día de la elección. Se estima que unos 21.000 jóvenes aprovecharán este beneficio. Más de 1.750.866.000 ciudadanos integran el padrón electoral, de los cuales 1.734.750 cuentan con su credencial para votar e integran el listado nominal, pero las cifras cambian porque la fecha límite para tramitar la credencial o hacer algún cambio vence el 22 de enero de 2024. Quiero recordar que existen 16 módulos en el estado de Yucatán que están funcionando para atender a la ciudadanía. Son nueve módulos fijos y siete módulos itinerantes a los cuales invitamos, convocamos a la ciudadanía para que acuda a hacer el trámite credencial que requiera. Unas 20.000 credenciales que caducaron del 2020 al 2022 no fueron actualizadas. Debido a que se incrementó a 40 el número de secciones electorales por el programa de reseccionamiento, pidió a la población cambiar su credencial. Sin embargo, de no hacerlo, podrán ejercer su derecho al voto. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa.